...que comenzó con 16 nuevos fallecidos en Navarra en las últimas 24 horas. La comunidad mantiene el ritmo de crecimiento en esa última jornada con cerca de 80 infectados más. El dato esperanzador es que los pacientes que superan el coronavirus marcan un nuevo récord y ya superan el millar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los datos de este día 37 de encierro que en España nos deja también cierta esperanza porque se ha registrado la cifra de muertos más baja desde el pasado 22 de marzo y se reduce también la cifra de contagios. Motivos para hablar de cierto optimismo. Creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. ¿Quieres salir a la calle? Sí, quiero salir a la calle. ¿Tienes muchas ganas? Sí. Un trabajo que no hay que tirar por tierra sobre todo porque dentro de una semana los niños podrán salir a la calle aunque con condiciones. Mañana, tras el Consejo de Ministros, se detallarán esos requisitos. Lo que sí que está claro es que los más pequeños ya lo ven y también los padres están tachando los días en el calendario para que llegue el 27 de abril. ¡Sí! ¡Quieres salir a la calle! ¡A coger peores! Igual veo a los patos. Y salir a correr al aire libre. Sin duda es la nota amable en medio de una crisis sanitaria y también económica que nos deja otra cifra. Más de 55.000 trabajadores navarros están afectados por EREs, el 95% de ellos temporales. Y sobre el turismo, el gobierno también se ha pronunciado hoy. Ha dicho que ve enormemente comprometida la campaña de este próximo verano. Desde el turismo es obvio que la campaña del verano está más que comprometida. Esto es una obviedad que yo creo que todos la vemos. Y estos que ven son los dispositivos non-touch. Sirven para, precisamente, no tocar con las manos distintos elementos que pueden ser foco de propagación del coronavirus. Una incitativa del Colegio de Enfermería de Navarra a la que se han sumado 20 ayuntamientos. Hoy han comenzado a distribuir 100.000 de estos ganchos. La barrera que existe entre tu mano y la superficie sucia sería el dispositivo. Tiene un puntito para utilizarlo con cosas pequeñas, por ejemplo, el datáfono del supermercado, el ascensor, un timbre. Y luego tiene un gancho para abrir puertas. Y en deportes hay posibilidades de que la liga se reanude a mitades de junio si no hay nuevas medidas después de que el gobierno comenzara a rebajar las medidas de confinamiento. Los equipos podrían comenzar en mayo una pretemporada para retomar una liga que se iría más allá del 30 de junio. Osasuna tiene el visto bueno de los jugadores que acaban con trato para seguir defendiendo la elástica rojilla en caso de que la campaña se reanude. ¡Gracias!